Este americano imitador de Belén Esteban triunfa en First Dates. Dylan, un joven de Ohio, sorprendió al saberse las frases míticas de la colaboradora. El muchacho empezó a explicar a José, su cita, que llevaba tres años viviendo en España. Primero vivió un tiempo en Toledo para después mudarse a Ciudad Real. Podemos hacer un pacto. Yo te enseño español y tú me enseñas inglés, dijo el segundo sin saber algo sorprendente de Dylan, según recoge Ecotv. Ok, la primera frase que necesitas saber es la versión estadounidense de Hasta Luego Mari Carmen, dijo haciendo alusión a la coletilla que hizo célebre la colaboradora de Sálvame en Telecinco con una compañera del programa. Sería by Felicia, aunque prefiero Hasta Luego Mari Carmen, porque tienes más tiempo para ser una vida, dijo dejando atónito a José. La versión norteamericana proviene de una escena de la película Friday, escrita por ICQB y estrenada en 1995. Incluso, el joven desveló una fotografía en el que aparecía disfrazada como la princesa del pueblo, con la camiseta rosa que se puso cuando ganó GHBP en la que ponía Andrea te quiero. Por mi hija Maato, Andreita, cómete el pollo, y pe agame, son frases divinas, añadió después entre risas. Ahora entiendo por qué quería venir a España, para conocer a Belén Esteban.